algunos lo llaman la venganza de moctezuma y otros la venganza del faraón dependiendo del destino visitado pero su nombre coloquial es la diarrea del viajero o más elegantemente dicho el mal del viajero seguramente te habrá pasado has vuelto de un viaje y en vez de pasar los días siguientes presumiendo te los has pasado en el baño que es el mal del viajero científicamente hablando es el aumento del ritmo de posicional que ocurre durante o inmediatamente después de un viaje o en otras palabras una diarrea infernal relacionada con tu última aventura se empezó a denominar así en los años 50 cuando el auge turístico vino acompañado de un auge diarreico hoy sabemos que el mal del viajero está causado principalmente por bacterias malas encontradas en cualquier alimento o mal cocinado porque es entonces cuando aparecen los microorganismos más temidos los enteropatógenos qué es un enteropatógeno un enteropatógeno es a nuestro intestino lo que la criptonita a superman además de ser famosa por los anuncios de yogures la flora intestinal aglutina las bacterias buenas que pueblan nuestro intestino pero cuando viajamos existe una amenaza oculta para ella porque aunque no lo parezca tanto la piel de cualquier fruta como un filete poco hecho o una ensalada pueden contener bacterias malas y si llegan a tu flora intestinal empezará el desastre donde se esconden los enteropatógenos en cualquier parte pueden estar tanto en el pueblo más perdido de áfrica como en cualquier festival de música porque los enteropatógenos están sobre todo donde la higiene y las condiciones insalubres brillen por su ausencia estas dos circunstancias dividen el mundo en tres zonas de riesgo sabiendo esto podemos evitar el mal del viajero no no se puede evitar al 100% pero podemos prevenirlo en mayor medida como cuidando la higiene personal evitando ensaladas y comidas no cocinadas consumiendo la fruta entera y pelándolo a nosotros mismos con las manos limpias y consumiendo siempre bebidas embotelladas el mal del viajero por tanto no es un peaje obligatorio que debemos pagar por hacer el viaje de nuestros sueños simplemente debemos añadir al equipaje un poco de precaución y